...el jefe departamental en línea, a quien le agradecemos mucho, comisario mayor albertario, Paola Zelaya y Claudio Andiarena, los saludan, está al aire en la radio y en el canal de Leco. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia. ¿Qué nos puede contar primero, comisario, de lo que pasó, concretamente, ayer, allí en la calle Ecuador? Mirá, puntualmente se toma conocimiento alrededor de las 20 horas, de que se había producido un asalto en un domicilio particular, precisamente en calle Ecuador, en 1700, propiedad donde vive una familia, y que actualmente era ocupada por la señora junto a sus dos hijos y una empleada doméstica, señora esta que ejerce la abogacía, y imprevistamente, alrededor de las 16.30 horas, irrumpieron seis NN masculinos a cara descubierta, dos de ellos, según sus dichos, armados, y bueno, previo a intimidarlos con esas armas de fuego, les sustrajeron 50.000 pesos en efectivo, relojes, anillos, de oro, y dos armas de fuego, que eran propiedades del esposo de esta señora, que no se encontraba en la ciudad, y se dieron a la fuga en una camioneta Audi, la cual fue abandonada ahí a posteriori en ruta 74 y 30, desconociéndose la huida de estos malvivientes. Esta gente fue encerrada en un baño y fueron atados con cables, y cuando lograron desatarse alrededor de las 20 horas, pudieron dar aviso a la policía. Eso es más o menos grande rasgo lo que pasó. Comisario, ¿cómo se continúa esta investigación, luego de haber encontrado sobre todo el automóvil ahí en la ruta 74 y 30? ¿Ustedes están manejando alguna hipótesis respecto de que no sean de Tandir, sobre todo por el modus operandi? Mirá, no descartamos ninguna hipótesis. Es un lugar que, poco transitado, se pudieron tener algunos testimonios que pueden llegar a ser de relevancia, con respecto a la camioneta que fue abandonada, que era propiedad de esta familia, se preservó en el momento de su hallazgo, trabajó policía científica, y bueno, estamos esperando el resultado de las pericias. Bien, ¿hay una patente también que pudo proporcionar una vecina que vio de un auto que pasó varias veces por la zona, con actitud sospechosa? Exacto, hay una patente que ando dando vuelta, de un vehículo en particular, que está en materia de investigación, y por esas cuestiones no te puedo dar los detalles. Bien. ¿Su experiencia, comisario Mayor, qué le indica, más allá de lo que objetivamente se conoce? Eh, mirá, te vuelvo a reiterar, no te puedo emitir una opinión al respecto, porque no tenemos una hipótesis firme que nos diga que estamos orientados en eso. Podemos tomar muchas hipótesis, y bueno, como te dije al principio, no podemos descartar ninguna. Correcto, ¿se conoce, comisario Mayor, si la familia es de Tandil, o era oriunda de otro lugar y hace un tiempo vive en la ciudad? Mirá, no sé, lo desconozco eso. No, no sé, no sé. Lo que sé sí es que el esposo de esta señora trabajaba en la ciudad de Lanús, en una empresa de productos químicos. Ajá. Bien, ¿y sobre los ladrones, los datos que pudo proporcionar la víctima, respecto de edades, de contexturas? Sí, te vuelvo a reiterar, son materias de investigación eso. Si vos me decís a dónde apunta, son gente de acá o de afuera, te vuelvo a reiterar, no descartamos ninguna hipótesis. Estamos en plena etapa investigativa con el fiscal de turno, estamos abocados a eso, ¿no es cierto?, porque fue un hecho muy relevante. Correcto, sí, un hecho muy importante. ¿Lo sorprendió el modus operandi y la forma en que lo hicieron? ¿Lo sorprendió usted, comisario mayor? Me sorprendió el modus operandi y el horario puntualmente. Claro. Es un horario, viste, cuatro y media de la tarde, donde esta gente fue abordada y lograron desatarse a las ocho de la noche, donde ahí recién pudieron dar aviso a la policía. Acá se implementa, cuando ocurre un tipo de estas características, se implementa un operativo cerrojo que se vino realizando hace varios años, pero bueno, pero corríamos con las desventajas de tres horas y media. O sea que en ese lapso de tiempo pueden estar en cualquier ciudad, viste. ¿Tenían vecinos en esta casa? ¿Había algunas viviendas cercanas? Hay viviendas, sí. Sí, pero era zona muy arbolada también. Pero bueno, te digo, hay un testimonio muy firme, que vos me hacías hincapié hace un ratito, que están en materia de investigación y que no te puedo aportar detalles, que es muy significativo. Bien, bien, bien. ¿Las edades de los chicos, comisario, usted las recuerda? No, no las tengo acá, sé que son menores de edad, pero no las tengo. Bien. Comisario, esta persona que pudo aportar los datos de una patente, específicamente tomó los datos de la patente porque vio un vehículo con un accionar, no sé sospechoso en la zona, ¿no pudo ir a registrar a la casa, al domicilio, a ver si algo sucedía? ¿Eso qué pudo relatar, la vecina o el vecino? No, no, al vecino le llamó la atención, una circunstancia particular y llamó a la policía en ese momento. Bien.